¡Vamos recorriendo por todo el Perú! ¡Gracias al sello de la amistad! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Producciones! ¡R.H.! ¡Con orgullo está presentando a... ¡Luz Pariona! ¡Vosotros hay más cerveza, hoy quiero emborracharme! ¡El trago amargo calmará el dolor, curará las heridas del corazón! ¡Vosotros hay más cerveza, hoy quiero emborracharme! ¡El trago amargo calmará el dolor, curará las heridas del corazón! ¿Por qué carajo me hace problemas delante de mis hijos? ¡Toda la vida, jodes, hijo, despareces un loco callejero! ¡Por mi carajo me hace problemas delante de mis hijos! ¡Toda la vida, jodes, hijo, despareces un loco callejero! ¡Vosotros hay más cerveza, hoy quiero emborracharme! ¡El trago amargo calmará el dolor, curará las heridas del corazón! ¡Por qué carajo me hace problemas delante de mis hijos! ¡Toda la vida, jodes, hijo, despareces un loco callejero! ¡Por qué carajo me haces problemas delante de mis hijos! ¡Toda la vida, jodes, hijo, despareces un loco callejero! ¡Siempre con nuestra compositora bonca! ¡Y da bien, cantándole a la vida real! ¡Una vueltacita, así, así! ¡Ay, mi santiaguera, prometo no poderte! ¿Quién te crees para humillarme y hacerme llorar toda la vida? Lo que tú hiciste no tiene perdón, de la misma manera vas a pagar ¿Quién te crees para humillarme y hacerme llorar toda la vida? Lo que tú hiciste no tiene perdón, de la misma manera vas a pagar ¡Así bailamos en Mariscal Cáceres! ¡Con Aica Huancavelica! ¡Pinto no! ¡Adicia Pariola! ¡Y Claudio Ayuki! ¡Esta vueltecita, esta es molinita! ¡Gracias!